Oye muchachos, las madres Es lo más grande del mundo Por eso el negro facundo ya no quiere trabajar Oye porque tiene a su mamá, ya no quiere trabajar Porque tiene a su mamá, ya no quiere trabajar Y díselo que dichoso es, porque tiene a su mamá Eh, bebiendo está en la cantina y no quiere trabajar Qué dichoso es, porque tiene a su mamá Ya no lo llamen pa' junto, le dicen el aragán Qué dichoso es, porque tiene a su mamá No se ocupa de la renta, porque todo se lo da Qué dichoso es, porque tiene a su mamá ¡Buena Calimón! ¡Vamos al mundo! ¡Buena Calimón! Ay, ay, qué dichoso es Ay, ay, qué dichoso es Ay, ay, qué dichoso es ¡Qué dichosos son los iguales! Ay, ay, qué dichoso es Porque quiere a su mamá Porque tiene, tiene, tiene a su mamá Porque tiene a su mamá Oye, todito, todito se lo dan Porque quiere a su mamá Aragán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!